Buenos Días 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 Com clopo de Bogotá Buenos Días Buenos Días Buenos Días Ganar esa discusión simplemente va a terminar en ofensa. Es algo muy interesante lo que estás mencionando porque desde que nacemos somos individuos super diferentes de cada uno de nosotros. Los más de 7 mil millones de habitantes que tenemos este planeta somos diferentes. Y en otras palabras, no vamos a tener cierta... puede haber obviamente por esta diferencia igual en el pensar, en el actuar, en el hacer, diferentes circunstancias que nos van a llevar a caer a un conflicto, a una discusión. Y qué interesante lo que mencionabas en el hecho de que cuando hay que discutir o vamos a hablar de un tema, buscar un lugar adecuado, el saber argumentar, el no sacar factura porque casi la mayoría de la gente cuando hace un conflicto no habla del conflicto, sino como siente que va a perder, comienza a sacar problemas anteriores, 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 anteriores y no hablan del momento, de lo que quieren platicar, conversar y resolver. Además de lo que estás mencionando, buscar un lugar, el tener argumentos adecuados para poder platicar y llegar a un acuerdo, porque vos decías que ambos ganan. ¿Qué otro título le puedes dar? Porque la mayoría hace esto, se pone furioso, se enoja, pierde la paciencia, dejan de hablar, no me hables, no te escucho, esta cosa. O sea, comienzan a buscar acciones en las cuales están totalmente a la defensiva. Cuando hay discusión lo que hace es mejorar un aspecto que están viviendo. Claro, esto tiene que ver mucho con el tema de nuestra autoestima, que tanto validamos, nos validamos nosotros, pero también reconocemos a la otra persona, porque si yo creo que lo que voy a discutir es tan importante, le voy a dar un espacio, un lugar, un momento. Y luego también voy a mejorar mi argumento. Todos vamos a una discusión con una creencia, con una forma de pensar, con una contradicción. Y lo más difícil de las discusiones es que a veces la contradicción es con uno mismo. A veces uno mismo interiormente tiene una serie de contradicciones y confusiones, y aún así voy a la discusión y a pelear lo que sea, a defender lo indefendible. Porque interiormente no me tengo un argumento claro. Lo más importante es tener un argumento claro, tener evidencia. Aquí no se trata de convencer al otro de que yo soy el mejor, o que mi versión es la mejor, o de que yo soy el que voy a ganar a esta discusión. Sino, tengamos una evidencia de lo que queremos resolver. Empecemos a analizar ventaja y desventaja. ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué gana vos? ¿Qué pierdo yo? En esta discusión. Pero también los beneficios, las consecuencias positivas, las consecuencias negativas. Tratemos de llevar la discusión a otro escenario más neutral. No un escenario ni para tu beneficio, ni para mi beneficio. Sino un escenario donde se pueda realmente encontrar una solución y los dos podamos aprender de esa experiencia. Ver la discusión como una experiencia, una situación que tengo que resolver. A veces funciona ponerlo literal sobre la mesa y decir, mira, estas son las consecuencias positivas, estas son las negativas, estas son las ventajas, estas son las desventajas. Esto es lo que ganas vos, esto es lo que pierdo yo, esto es lo que gano yo, esto es lo que perdes vos. Y estas son las evidencias. Y a partir de todo este tipo de elementos, entonces tomamos decisiones. Pero no podemos irnos desde lo que yo creo, lo que yo pienso, o lo que hubo en el pasado. O a veces te dejan las personas con la palabra en la boca y se levantan y dicen, me voy. Porque no me estás validando, no me estás dando la razón. A una discusión no podemos ir con, yo tengo la razón. Yo tengo evidencia, yo tengo análisis de ventajas, desventajas, consecuencias positivas, consecuencias negativas, lo que puede ganar vos, lo que puedo perder yo, y lo que podemos ganar los dos. Busquemos ese equilibrio. Todo está en buscar alternativas, caminos diferentes. No mi camino y no tu camino, sino un camino diferente que nos pueda beneficiar a los dos. Entonces, si tenemos ese respeto, ese amor propio, esa autoestima, vamos a encontrar ese camino alternativo. Si no lo tenemos, nos vamos a dañar, porque al ofender al otro, estamos dañándonos a nosotros mismos porque estamos dañando una relación, un vínculo. Entonces, si no nos queremos, si no nos amamos, no nos va a importar dañar vínculos con cualquier persona. Entonces, vamos a ir por ahí ofendiendo hasta a la persona menos indicada, hasta a alguien que tal vez me tire un pito en la calle y ya lo ofendo y le grito. Y empiezo a dañar vínculos, vínculos que ese puede ser mi vecino, porque aquí somos un pueblo bien pequeño y todos somos vecinos, conocidos, yo te conozco, conoces al otro, el primo, el hermano. Entonces, tenemos que cuidar mucho. ¿Qué tanto me amo yo? Es una gran pregunta. ¿Qué tanto está mi autoestima? ¿En qué nivel está mi autoestima? Que me interesa cuidar los vínculos, cuidar las relaciones y establecer buenas discusiones donde pueda haber aprendizaje y donde hay un excelente argumento con evidencia clara, lógica y coherente que a los dos nos pueda convencer. Aquí no es convencer al otro, sino que los dos estemos convencidos y a lo mejor vas con buenos argumentos y te das cuenta que estás equivocado y te toca ceder. Por eso hay que tener esa humildad para decir, pongamos esta situación en un camino diferente de solución. Qué interesante lo que estamos haciendo en la parte de buscar cómo entre esos vínculos, el llevar obviamente el pensar de que tengo que primero cuidar la autoestima, el cuidar esos vínculos, el saber lo que voy a hablar, el no discutir por discutir, porque ya decía que muchos discuten por el simple hecho de hasta ni ellos entienden por qué están discutiendo, pero quieren ganar algo o quieren imponer algo sin saber si tienen la razón o no. Pueden mostrar quién es el que manda y quién es el que tiene la razón, defendiendo lo indefendible. Eso es tan importante porque muchas veces se dan, la mayoría, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos y los expertos de materia, la mayoría de los conflictos se dan porque cada uno quiere imponer un tipo de pensamiento y no están obviamente con el conocimiento adecuado del suceso que van a discutir. Y hasta el final ni de ese suceso hablan, hablan de otras cosas y obviamente esto conlleva a peores situaciones. Ahora, decías algo tan interesante en el aspecto de el aprender a discutir mejor. Esto no tiene nada que ver con pareja. Esto puede ser padre, hijo, hermano, amigo, vecino. Con cualquier vínculo. Esto es cualquier vínculo. En otras palabras, aquí tampoco hay edad. O sea, estos tips que estás dando es para emplearlo en el día a día de poder platicar. Es más, jefe, colaborador. Colaborador o jefe. O sea, el poder poner en práctica esto que te permite el poder entalar una mejor relación con alguien. Claro, tener un mejor argumento. No hay mejor manera de discutir que tengo un argumento, aquí vengo, vengo con mi evidencia, un análisis completo del caso, por así decirlo, o de la situación que a los dos nos está afectando o la situación que queremos mejorar. Porque a veces puede haber en empresas situaciones que decimos, ya esto no está funcionando, no es funcional, tenemos que mejorarlo. Pero entonces llevo buenos argumentos. Lo que hay que enfocarse es cuál es mi argumento. Y si yo estoy confundido o confundida, no vaya a esa discusión, porque simplemente va a salir más confundido. Hay que tener un argumento claro, una evidencia, y tener eso, un análisis ventaja, desventaja, consecuencias positivas, negativas, qué ganamos, qué perdemos, dónde ganamos los dos, dónde perdemos los dos. Y tener esa humildad si estamos equivocados. O la otra persona, al ver nuestras evidencias, puede empezar a ver la situación desde otro escenario, desde otra perspectiva. Y hay caminos de soluciones. Alternativas hay muchas. Lo que es difícil es tener esa paciencia para sentarnos, analizar las situaciones, el tiempo que lo merecen, y encontrar esos caminos y esas alternativas. Pero alternativas para solucionar un problema, no solo existe ni la tuya ni la mía. Pueden existir 10.000 alternativas. Todo depende si tenemos esa humildad para encontrarla y para decir, solo quiero resolver una situación, yo no quiero ganar. Pero cuando tenemos una baja autoestima, nos ponemos en una posición de, quiero mandar, soy el que tengo la razón, quiero ganar. Eso es un detonante y nos está demostrando, nos estamos evidenciando ante los demás de nuestra baja autoestima y que no nos importan las relaciones y los vínculos. Y las relaciones y los vínculos es lo único que nos permite estar estables emocionalmente. Yesenia, ¿cómo te pueden contactar a nuestros amigos televidentes para una asesoría con vos, un seguimiento? Me pueden encontrar en el WhatsApp 88305977. Ahora tenemos dos espacios. Tenemos un espacio en Vía Fontana para atención grupal. Puede ser para empresas, para grupos, para familias. Muy lindo, un lugar muy campestre, agradable. Y tenemos también un espacio para clínicas, que ya es la atención individual o de pareja o de familia, que es de la Pepsi, una cuadra al sur, en el Centro Médico Celston. Entonces, con mucho gusto les atendemos, pueden agendar su cita. Tenemos promociones ahorita, que ven en la primera semana de diciembre, que son tres sesiones por 50 dólares, que pueden optar a esta grandiosa promoción. Excelente. Muchas gracias, Yesenia. Gracias por habernos acompañado. Gracias por tener esta excelente información. Así nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con más invitados que nos acompañan este lunes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni.